Justamente la semana pasada se tuvo una invitación por parte de la región en coordinación con la municipalidad provincial de Guaral en donde nos están solicitando máximo hasta el 31 de este mes presentar el plan de seguridad ciudadana entonces estamos coordinando con el mayor de la dependencia con el mayor Giovanni y a la vez también con el hospital porque son datos de las diferentes áreas que nos están solicitando en este plan de seguridad para el año 2012 ¿Qué aspectos se están considerando en este nuevo plan? Bueno, en este nuevo plan justamente estamos quedando en la tarde donde se va a mencionar o actualizar por ejemplo lo que ha sucedido durante este año 2011 en materia de delincuencia hay todos unos cuadros estadísticos de los cuales la Policía Nacional tiene que informarnos como también el caso del hospital también que el día de hoy me ha facilitado unos datos por ejemplo con respecto a los casos de SIDA para este año han habido 6 casos igual también en Dengue ha habido un caso para este año entonces estos datos estadísticos tenemos que actualizarlo y después enviarlo a la provincial de la cual los plazos vencen para este viernes 30 nosotros tenemos que estar presentando nuestro plan de seguridad ciudadana para el año 2012 ¿Primera reunión que han tenido hoy? Sí, es una primera reunión que hemos tenido con el mayor y de la cual nos está manifestando que en el transcurso de mañana o pasado nos están facilitando los datos y de esta manera recopilando con los diferentes como te digo con el hospital igual también con educación y de esta manera nosotros estaremos presentando nuestro plan para el año 2012 ¿Y algún soporte que se esté dando en cuanto a lo que es seguridad ciudadana por parte de la municipalidad? Bueno, esto recién como te digo nosotros tenemos plazo hasta esta semana y estamos en esto para actualizarlo y de esta manera la próxima semana si gusta te podemos ampliar la información en materia de seguridad ciudadana ¿Terminando el plan se deriva hacia dónde? Terminado el plan esto se presenta a la municipalidad provincial de Guaral y ellos a su vez también lo envían a la región para después la región lo envíen a Lima al Ministerio del Interior ¿Tienen un plazo para hacer todo ese trámite? Así es, hasta el día 30 de este viernes tenemos plazo para presentar nuestro plan de seguridad ciudadana año 2012 ¿Tienen una fecha donde van a tener una respuesta ya desde Lima? No, esto es trasladado después a Lima y después simplemente se tendrán que presentar las informaciones trimestrales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!